Bienvenidos a todos por esta entrega de uniformes que la verdad hace un esfuerzo el gobierno del estado para que tengamos unos uniformes gratis regalados para todos. Es decirles a ustedes que esta colaboración del gobierno del estado se ha visto en esta administración, nos ha apoyado muchísimo y bueno ustedes ya vieron que hace poquito, hace unos, yo creo que un mes quizá, gobernador estuviste con nosotros en la escuela Jesús Mancilla y así queremos seguir contando con todo tu respaldo y con todo tu apoyo. De corazón gracias a todos, bienvenidos y enhorabuena.